Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura del séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase siendo lunes ya 28 de septiembre a las 10 con 8 minutos. Chicos, el objetivo de esta clase es realizar una exposición oral. Vamos a ir paso por paso e insisto, como les había dicho, pongan mucha atención porque el trabajo esta vez se realiza en la misma clase. Primero, hoy, para que vamos entendiendo un poco más, voy a ir entregando las indicaciones de la actividad. Por ejemplo, qué es lo que vamos a investigar, cómo organizar la presentación, etc. Durante la próxima clase, o quizá hoy día podemos comenzar también, vamos a buscar información. Yo les voy a enseñar a buscar información en internet. Y ya la próxima clase, que sería el día viernes, les voy a ayudar a hacer su propia presentación por medio de un PowerPoint. Así que les adelanto esta información para que todos los compañeros que no tengan esta herramienta la puedan descargar. Ya, el PowerPoint lo pueden descargar en el celular, en tablet, en el computador. Ya, así que los compañeros que no lo tienen, traten de descargarlo durante esta semana porque el día viernes lo vamos a utilizar. Y, bueno, también les voy a enseñar a enviar correos porque muchos de ustedes no saben enviar correos electrónicos. Básicamente porque no saben dónde escribir bien las cosas, no ponen su nombre, no se despiden, etc. Entonces, ahí les voy a dar algunas indicaciones también al momento de mandar correos electrónicos. Claro, PowerPoint es la herramienta que se utiliza para realizar presentaciones o disertaciones. Y, por último, vamos a exponer esta actividad que sería la exposición el día lunes. ¿Ya? Pero es súper cortito. O sea, si vamos a tener solamente una semana para prepararlo es por algo. ¿Ya? Por lo que yo sé, Victoria, es gratis. Yo lo he descargado, tengo descargado eso en mi celular y nunca me he cobrado nada. ¿Ya? Así que estas aplicaciones las podrían descargar. Comenzamos entonces. ¿Ya? Vamos a realizar una presentación, una disertación, por llamarlo así, sobre un personaje que ustedes consideren importante, que haya realizado alguna acción importante en la historia. ¿Ya? Para esto vamos a buscar información, ¿cierto? De este personaje y vamos a organizar una presentación. Que va a ser bastante breve. Vuelvo a insistir, ¿ya? No van a tener que hacer un informe, escribir, estar buscando, pegando, recortando. No, nada de eso. Vamos simplemente a buscar un poco de información. La vamos a organizar en este PowerPoint para realizar la exposición en la próxima clase del día lunes. Ya, el día lunes comenzamos a exponer. Entonces, para eso vamos a seleccionar una persona, ¿ya? Cualquiera sea. Lo importante de esta persona, personaje, que puede estar vivo o puede haber fallecido, es que sea alguien importante, que haya realizado alguna acción importante en algún momento de su vida y que sea reconocido. ¿Ya? Por ende, no vamos a elegir, ah, yo voy a elegir a mi vecino porque la otra vez rescató a mi gatito. No, ¿ya? O sea, quizás para usted es importante lo que hizo el vecino, pero la idea es que sea alguien reconocido a nivel mundial. Para eso, entonces, yo selecciono la persona y comienzo a buscar información en internet. ¿Qué puedo buscar? Reportajes, noticias, revistas, cualquier información que hable, digo, sobre la vida de esta persona y cómo logró realizar este suceso importante. ¿Cómo vamos a organizarnos en este trabajo? Puede usted realizarlo de manera individual o en parejas, ¿ya? De manera individual o en parejas. Yo, terminando esta explicación que aparece en la pantalla, les voy a dar el tiempo para que comencemos a organizarnos como quieren trabajar, ¿ya? Ahora, ¿qué debo hacer con mi presentación? Debo responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cierto? Saber cómo se llama la persona, por qué escogí a esta persona, debo explicarlo. Qué acciones realizó que hacen importante a esta persona, cómo fue la vida de esta persona, de dónde saqué la información y qué aprendiste sobre su historia, ¿ya? Y luego vamos a realizar este material de apoyo en una presentación de PowerPoint. Acá yo le había puesto hoja, cartulina, eso es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Pero yo voy a modificar esto porque eso es lo que se les entregó a ustedes. Y lo vamos a hacer todo en PowerPoint para que todos aprendamos a utilizar esta herramienta. ¿En dónde vamos a tener que poner? El nombre de la persona, imagen o dibujo, información importante de su vida y la hazaña que realizo. Eso es todo. Nada más que eso, vamos a buscar en nuestra información y eso es lo que vamos a exponer en nuestra disertación. Ahora, para los compañeros que no saben hacer una presentación, les adelanto que está todo guiado. La próxima, el día viernes lo vamos a hacer. Ahora, el que quiera avanzar durante esta semana, genial. Porque ya el día viernes solamente nos quedaría organizar la presentación. Y si se dan cuenta acá, está todo lo que tenemos que hacer. En la diapositiva 1 vamos a escribir tal cosa. En la 2, tal cosa. En la 3 y así. Son 5 diapositivas. Nada más que eso. Información resumida, breve, es lo que vamos a presentar. Entonces, para ir avanzando, voy a ir preguntándole uno a uno cómo quiere trabajar. Si quiere trabajar en pareja o de manera individual. Y por otra parte, si quiere, mientras tanto, voy preguntando, háblense con sus compañeros. Puede ser por aquí mismo o por el chat de la clase. O por WhatsApp para ver si alguien quiere trabajar en parejas o cómo lo quieren hacer. ¿Ya? Y yo los voy a ir anotando para saber con quién quedaron. Chicos, con respecto a la información que he entregado hasta el momento. ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Alguna duda con la información que he entregado hasta el momento? No, nadie. Perfecto. Ya, chicos. Yo voy a abrir la lista de los conectados. Y usted me va diciendo, quiero trabajar solo o ya sé con quién quiero trabajar. O quiero trabajar con alguien pero no tengo pareja. O espéreme un poquito para ver si me organizo. Ya, voy a ir preguntando uno por uno. Ya, ¿me puede responder por el chat o por el audio? Como ustedes quieran, ¿ya? Sí, eso es todo. Eso es Cristóbal. Vamos a hacer una presentación de un personaje importante. Personaje importante para ustedes. Alguien que les interese, ¿ya? Por eso fue tan amplia la temática. Cualquier persona, personaje de la historia que pueda estar vivo o muerto, ¿cierto? Que haya realizado alguna hazaña importante. Ya sea, no sé, por ejemplo, en el deporte, en la historia, en la ciencia. Cualquier cosa, ¿ya? Pero que sea reconocido a nivel mundial. Eso es como el requisito de esta persona que usted va a escoger. Ya, entonces, Camila, usted quiere trabajar sola, no sabe, etcétera. Y me van respondiendo, ¿ya? Para ir anotando. Ya. Carla. Catalina. Catalina. Cristian. Isidora Astudillo. Javiera. Joel. Laura. 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 Martina. Aparece que la Martina está con problemas de conexión. Maxi. Monserrat. 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 Organizarse ahora que ustedes no se pueden ver. ¿Ya? Y por otra parte para que cada uno aprenda a utilizar esta herramienta. Pero si alguien quiere trabajar en pareja no hay problema. ¿Patricio? Estaba preparando todo eso bonito el Patricio para mandar. Patricio. Sofía Victoria ya, todos van a trabajar solo os parece, ¿no? Ira Jimé uy, sí, verdad, me lo salté la Jimena me falta y el Cristóbal entonces y la Martina que no ha llegado ya, Cristóbal solo ya voy a ver la lista, ¿no? porque ahora aparecieron varios conectados ya, la Jimena me parece que está esperando a alguien, ¿o no? ya me avisa ya, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ahora durante este mismo instante porque yo les dije que todo se iba a realizar acá en la clase usted va a escoger a la persona personaje con el cual quiera trabajar ¿ya? si ya tiene listo el personaje me lo van diciendo por el chat y el compañero que no les voy a ir dando algunas indicaciones para ver de qué manera puedo buscar quién me podría gustar o llamar la atención Cristian dice profe, por ejemplo si quiero hacer un jugador de fútbol que haya hecho algo importante ¿lo puedo hacer? sí ¿cómo qué sería importante para ti? ¿cómo qué tipo de jugadores? ya eso también es relevante que no todos los jugadores han hecho grandes hazañas ya sí y lo mismo para cualquier deporte ya puede ser un futbolista un atleta alguien por ejemplo un tenista acá en Chile tenemos igual tenistas que han realizado grandes hazañas a nivel mundial etcétera ¿ya? y si se dan cuenta ah perdón dígame lo que pasa es que yo lo tengo un celular porque en el computador como que no me va muy bien y le quería abrir un punto si se dice office o el power directo si tiene que ser que no le entendí la última parte ¿no? ahí no le entendí la última parte Victoria mientras tanto voy avanzando no sé si la Victoria me puede dejar la pregunta por el chat porque yo al menos te escuchaba un poco mal ¿ya? si puede ser por el chat mejor ahora los compañeros que no saben así como definitivamente nada no tienen ni idea básicamente nos podemos ir a Google a buscar información ¿ya? y podemos poner como por ejemplo en el buscador podemos poner personajes importantes de y ahí me salen varias opciones yo voy a poner en este caso del mundo ¿ya? después puedo buscar otra opción personajes importantes de Chile también puedo poner después les voy a dar la tercera opción por ejemplo acá tengo personajes importantes de la historia ¿ya? y aquí tengo varios varios nombres que pueden ser interesantes ahora antes antes de seleccionar la información es súper importante que siempre se fijen en esto acá arriba ¿ya? en el candadito el candadito siempre debe estar cerrado para que su página sea segura y no vaya a descargar ningún virus no sea información falsa etcétera en este caso esta página que yo ya la conocía antes que se llama psicología y mente es una página súper importante y reconocida y reconocida por ende yo la recomiendo ¿ya? aquí tenemos de todo un poco en esta página si se dan cuenta miren por ejemplo Charles Darwin ¿ya? para aquellos que saben un poquito tiene que él está relacionado con la naturaleza creó una teoría de la selección natural habla un poco de la evolución del hombre Aristóteles que es un científico filósofo investigador miren los años ¿ya? aquí tenemos varias opciones Napoleón que también hizo algo súper importante ya fue un conquistador europeo Julio César acá tenemos por ejemplo varios de varias épocas Albert Einstein que es un físico George Washington presidente de Estados Unidos el primero William Shakespeare que fue un escritor uno de los más importantes Cristóbal Colón que cierto fue el primero del lado occidente en encontrar perdón de la oriente en encontrar el occidente Isaac Newton un físico y además de todo eso tiene muchas otras cosas quien creó la ley de gravedad Freud que es un psicólogo más bien psicoanalista que creó varias teorías de la psicología Luis Pasteur también relacionado con la ciencia y aquí tenemos varias opciones ya para los que no quieren o no saben qué escoger no sé a qué te refieres con esa pregunta Victoria con el office o power directo ahí no no te entendí esa pregunta la idea es que puedan utilizar el power point pero no sé a qué te refieres con el office o power directo no entendí eso o lo desconozco lo que tú me quieras decir no sé si hay algún compañero que entienda lo que me está preguntando la historia porque claro parece que el office o sea lo que pasa es que office tiene varios se llama microsoft office tiene varios programas dentro de esos programas está el word power point excel publisher etcétera ya y el que vamos a utilizar nosotros se llama power point pero es que está dentro de los microsoft office entonces no entiendo tu pregunta ya ahora para el resto de los compañeros no sé si ya está buscando en internet o ya tiene listo su personaje sí ya los compañeros que lo tienen listo ah no me dice sí otra cosa chicos lo importante de esta clase es lo que estamos haciendo ahora ya que primero identificar el personaje con respecto a la presentación power pues lo vamos a trabajar el día viernes ya así que pongamos atención a esta parte de la clase y durante esta semana o al final de la clase si quiere veamos cómo instalar este programa pero el viernes recién lo vamos a utilizar no ahora entonces vamos a ver el personaje a seleccionar aquí como les mostré hay muchas personas personajes hasta parece Jesús de Nazaret cierto Mahoma hay muchos personajes en esta página para el que lo quiera buscar en esta página y leer un poquito se las voy a dejar en el chat ya que esos son personajes importantes de la historia en general del mundo por otra parte yo le había dado también otra opción que fueran de Chile como por ejemplo aquí tenemos algunos poetas escritores como Pablo Neruda Gabriela Mistral compositores como Violeta Parra Alberto Octavo que fue un cura cierto que organizó muchas campañas solidarias Manuel Rodríguez un combatiente cierto de nuestro país Arturo Prat Lautaro Mapuche súper reconocido también cantante Víctor Jara ya muchos nombres de calles como dice la Monse chicos ya los compañeros que ya tienen a su personaje comiencen a notarlo en el chat o me lo van diciendo el resto el que no tiene alguna duda o me quiere preguntar tía puede ser este me van diciendo ya bien buen nombre ahí personaje que está sonando mucho a la actualidad entonces Victoria va a ser a Pedro es Lemebel cierto o es otra persona me confundí yo no 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 ¿Victoria? Ahí sí me puede confirmar que no me respondió. Ah, es Lemebel. Ya, por si acaso, que ahí se confundió. Lemebel, mira, ahí te voy a escribir el apellido. Ah, sí. Ya, Joel, a Bernardo Higgins. Ya, la Camila todavía no se decide. El resto de los compañeros, ¿alguno ya tiene listo? Ya, Isaac Newton, que sería el Maxi. Ya, espérame, Loreto. Voy a anotar algunas cosas. Pedro Aguirre Cerda, la Monche. Pelé, ah, sí, ahí sí es importante. Cristian, entonces, a Pelé. Maricorí, Laura. Ya, Loreto, estamos trabajando. Voy a sacar aquí esta presentación para retroceder un poquito. en el dosier número 6, clase 32, en donde estoy dando explicación sobre un trabajo a realizar. Este trabajo es una exposición sobre algún personaje reconocido en la historia. Ya, entonces, usted, básicamente, lo que tiene que hacer en este momento es decidir de qué personaje quiere realizar una presentación. Esta presentación la vamos a realizar de manera online el día lunes, ¿ya? Por ende, durante esta semana, básicamente, si usted quiere avanzar, puede buscar la información. Y el día viene les voy a enseñar a cómo realizar la presentación porque se debe hacer en el programa PowerPoint. Todos vamos a trabajar en ese programa. Ya, no sé si entendió bien o tiene alguna duda. Ya, Carla Salvador Allende. Entendí perfecto. Muchas gracias. Ya. Así que, si quiere, va viendo información en internet o a alguien que le interese, alguien que haya realizado algo, algo importante. Lo selecciona y me lo va diciendo. Ya. Patricio Albert Einstein. Está bien, Patricio. O sea, y saben que es súper importante que sean nombres también reconocidos porque así usted también aprende sobre cultura en general, sobre lo que hicieron estas personas. ¿Ya? 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 ¿Gari? Ahí no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido. La Camila debe saber. ¿Gari, Gari? Ahí está el apellido. ¿Gari? ¿Yurovsky? ¿O sí será o no? ¿Yurovsky? ¿Es un animalista él, cierto o no? ¿Cami? ¿Nas que ver? ¿Lautar o la Jimé? Jiménez, Jiménez. Ah, lo voy a hacer sola al final, Jiménez, ¿cierto? 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 Ya. ¿No? ¿Es un... ya, a ver voy respondiendo el chat el juez me pregunta si se debe hacer si se debe tener listo para el lunes, si, el lunes vamos a presentar, ya así que durante esta semana usted tiene tiempo para buscar la información y el viernes realizamos nuestra presentación, es decir realizamos el powerpoint, este viernes ya, y el lunes comenzamos a presentar, es decir realizamos la exposición individual ya la victoria no sabe nada, bien, mejor así investiga y sabe quién es un poquito pueden ser actores, sí, también pueden ser actores, ya actores reconocidos en Hollywood a nivel mundial ah, ya, sí, con animalista, activista, vegano súper, me parece innovador tu tu idea tiene que ser necesariamente ah, perdón, dígame tiene que ser necesariamente chileno sí, Michael Jackson por supuesto a nivel musical, artístico es una de las personas que conoce todo el mundo así que lo puede escoger la Loreto no sé qué me quería preguntar pregúntame nomás si tenía que ser necesariamente chileno no si te das cuenta casi muy pocos escogieron chilenos así que puede ser de cualquier país Rosalind Franklin la Catalina ¿dónde está? cata, cata, cata ¿de qué están hablando? ¿a quién dejó? ¿yo dejé en visto a alguien? ¿que no leí algún comentario? ¿o algo? ¿me entendí? ya la GM va a trabajar sola entonces y listo Marilyn Monroe wow Camila Soto ah, usted se incluyó hace poquito no la había visto Camila Soto Javier Javier puedo hacer una chica pero ella es japonesa que ella es cantante también pero es reconocida a nivel mundial eso es lo importante ¿ya? a mí no me importa de dónde sea la persona en qué época estuvo pero debe ser reconocida a nivel mundial eso es lo más importante no, pero le dije a la Loreto que me pregunta que son malas conmigo si yo la escuché ya en caso de que quiera cambiar lo puedo hacer sí, pero me tiene que avisar ahora ¿ya? para que no se vayan repitiendo Blackpink no sé si han realizado grandes hazañas por ejemplo ese grupo como a nivel tan mundial internacional ¿ya? se conocen pero no han realizado grandes hazañas ya Frida Carlos la Loreto Gabriela Mistral la Cata ¿lo cambiaste Cata? ah no Pino Pino perdón Catalina si lo que digo Cosmeli no entendí eso no sé si me está preguntando hablando con el compañero ah no había leído lo de arriba de Cristóbal ahí me me enchufé que se me corren los mensajes ya me estaría faltando la Isidora Estudillo la Javier Alfaro Cristóbal Cosmeli no me ha dicho todavía tampoco la Isidora si me dijo no la alcancé a notar entonces díganme por favor de nuevo ah Michael lo va a hacer al final es que se entiende nada es que no se ha que elegir dijo Cosmeli le digo porque digo lo que dices tú le dijo la tía ya listo ya cerramos el tema porque ahí están puros respondiéndose cosas que no entiendo ya me perdí ya falta Cristóbal Javiera y nadie más falta Giray Momo ahí no sé quién es no me acuerdo no me suena es una cantante reconocida a nivel mundial Giray ni siquiera me sale no sé quién es Javiera vuelvo a insistir con que sea alguien reconocido a nivel mundial porque de hecho la busqué en internet y ni siquiera me salió pero a nivel mundial no que tú la conozcas ya claro que haya realizado alguna seña importante para el mundo algún no sé puede ser del área de la música pero por lo general los que por ejemplo escogieron son personas antiguas porque ellos sí dejaron una huella tanto así que todavía se siguen escuchando ya Tom Holland él es el actor de no me acuerdo de Spider-Man o no de Marvel claro y eso vuelvo vuelvo a insistir o sea se conoce pero qué hazaña qué hizo eso es lo que claro lo que dice por ejemplo la Camila qué hizo qué hizo de importante sí está el UNICEF es importante pero qué hizo eso es lo importante ya chicos porque la mayoría de ustedes por ejemplo ha escogido no sé a personas que se conocen a nivel del mundo Isaac Newton Albert Einstein Bernardo Higgins Gabriela Mistral etcétera entonces tiene que ser alguien que haya realizado alguna seña reconocida a nivel mundial no simplemente que sea conocida sino que haya realizado también algo importante entonces una vez escogido su personaje durante esta semana van a iniciar una búsqueda de la información ya para lo cual usted puede hacer lo mismo que iniciamos hace un momento en donde simplemente comienza a buscar información en internet que la puede ir guardando en en algún programa como por ejemplo en Word ya voy a ir guardando su información por ejemplo entonces ¿qué tengo que buscar? lo primero que yo tengo que recordar es lo que hay que buscar ¿ya? ¿qué tengo que buscar? ¿quién es este personaje? ¿qué acción importante hizo? ¿cómo era su vida? esas tres cosas ya para que no se lo olviden ¿quién es básicamente? algunos de ellos tienen quizá otro nombre ¿de dónde vienen? ¿cuál es su familia? toda esa información es importante como un poco de su biografía ¿ya? y buscar qué hazañas importantes realizaron parece igual es bien fácil porque como estamos acá iniciamos por ejemplo un buscador que puede ser el mismo anterior que es el mismo en realidad Google ¿cierto? y busco no sé Arturo Prat no Arturo Vidal no Prat Arturo Prat ¿ya? y ¿qué les voy a indicar en este mismo instante antes que se me olvide? Wikipedia está prohibido no lo vamos a usar no sé si hay alguien que me puede explicar el porqué de esta decisión tan drástica que estoy tomando con ustedes porque Wikipedia puede cambiar por favor Victoria entonces a ver que en Wikipedia cualquier persona puede escribir lo que sea puede escribir incluso yo también puedo escribir cualquiera de nosotros puede escribirlo cualquiera de nosotros como dice la Victoria y como me están escribiendo varios de ustedes en el chat puede editar la información para el compañero que no me cree o que no sabía esto es súper sencillo me ingreso a la página y en alguna parte de aquí debería salir la opción editar justo no me sale el otro día lo hice leer ver código ver historial discusión justo no me sale no me acuerdo en qué parte nosotros con el curso lo hicimos discusión ah porque estoy 50 con la cuenta lo podía hacer yo ingresé el otro día y edité un Wikipedia con otro curso pero sí básicamente es eso cualquier persona puede ingresar incluye la información que quiera sin fuente la edita la cambia y evidentemente provoca esto que la información podría ser falsa entonces Wikipedia chao ya descartado absolutamente sin embargo puedo ir buscando otras opciones y lo más importante como les dije anteriormente buscar que el candadito siempre sea cerrado en este caso voy a encontrar información de la armada ya por lo tanto aquí tengo una buena fuente de información me doy cuenta por ejemplo aquí información nueva quizás que yo no conocía él no se llamaba Arturo Prat se llamaba Agustín Prat por ejemplo primera información aquí tengo un poco de la vida de pequeño ya hay unas imágenes por ahí ¿qué puedo hacer yo con esto? el cadete cómo llegó a la armada qué es lo que hizo después ya tengo varias información mucha información ¿cierto? aquí puedo tener dos opciones para poder guardar esta información y después quizás la puedo leer y ver si me sirve de algo todo lo que estamos viendo fue estudiante de derecho y abogado ojo información que también quizás yo desconocía luego llegó a ser capitán héroe y su legado yo creo que esto es lo más importante por ejemplo en el caso de Arturo Pratt porque aquí quizás me explican cuál fue la hazaña que realizó los datos curiosos importantes que quizás desconocemos para no perder esta información que yo considero que es muy importante y así para varios de ustedes según el personaje escogido puedo ir a esta opción a estos tres puntitos no me equivoqué puedo ir acá a la estrellita y la dejo guardada en mis marcadores ¿ya? dejo guardada la página es decir cuando yo voy a buscar mis marcadores al final voy a encontrar la página me queda guardada la página ¿ya? o puedo ir guardando los links de información copio el link abro un word por ejemplo y voy guardando todos los enlaces de páginas web que me sirvan para mi trabajo o también puede ser en un blog de notas ¿ya? lo importante es que esto usted no lo pierda ¿ya? si se va a dedicar a buscar su información no lo pierda y que por otra parte ojo con lo que voy a decir la diapositiva debe ser breve precisa la información por ende usted que lo que debe hacer es leer esta información ¿ya? luego de leerla yo puedo hacer un resumen de esta información y poner solamente lo más importante pero no puedo poner toda la información que aparece en las páginas ¿ya? así que por ejemplo puedo abrir un word como les estoy mostrando acá que es lo que yo hacía por ejemplo en la universidad siempre hacía esto y le ponía el tema entonces no sé trabajo de lengua y literatura entonces yo escogí Arturo Prat entonces en este caso quizá usted le puede poner el que escogió usted y voy copiando y pegando mis links de información ¿ya? después este lo guardo lo guardo en el escritorio en un pendrive etcétera o como dijeron por ahí puedo abrir un blog de notas e ir guardando también esta información entonces ¿qué les voy a solicitar para el día viernes? pongan mucha atención para el día viernes usted me va a tener algún blog de notas un word con la información lista con lo que yo voy a utilizar por ejemplo yo considero que igual es importante saber quién era Arturo Prat cuál es su niñez entonces yo leo Agustín Prat esto es lo más importante lo más importante de una persona cómo se llama en qué año nació dónde nació esto por ejemplo lo voy a copiar y pegar así tal cual porque esta es información más importante de los personajes siempre debe saber eso del personaje que va a presentar los papás a veces no son tan importantes así que lo podemos pasar podemos ir leyendo que haya otra información importante no en realidad no quizás podemos si leemos todo esto en resumen podemos no sé decir que toda su vida fue muy trágica su niñez fue muy pobre y durante algunos años estuvo viviendo en tal lugar y luego con su familia se cambiaron de ciudad ya que podría ser un resumen de todo lo que aparece ahí pero eso es lo que yo les voy a pedir para el día viernes que tenga lista la información que usted va a utilizar en la presentación powerpoint porque el día viernes yo les voy a decir vamos a abrir el powerpoint acá les voy a decir cómo insertar imágenes cómo poner el título cómo hacerlo más llamativo cómo ponerle movimiento muchos de ustedes ya saben hacer eso pero también lo otro importante porque muchos que han realizado su trabajo en powerpoint ponen mucha información en la diapositiva hacen diapositivas en blanco y negro entonces hay tantas herramientas que podemos utilizar en este programa que es importante que usted las conozca para que sus trabajos sean más llamativos ya y eso es lo que vamos a hacer durante el día viernes ahora ojo que la presentación que vamos a realizar el día lunes tampoco es una presentación tan complicada ya básicamente es leer un poco lo que usted va a tener en su powerpoint powerpoint digo y vamos a ir explicando alguna información etcétera ahí yo les voy a decir bien de hecho sale en el en el dossier lo que debe ir para que para quien quiera adelantar un poquito en la clase número 33 ya sale específicamente lo que debe ir en cada diapositiva entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer y ya como les dije el día lunes vamos a exponer y yo el día viene les voy a explicar un poquito cómo debe realizar su presentación en qué me voy a fijar ahora nadie de ustedes me preguntó si esta actividad lleva nota no lleva nota nada no le importa saber no no quieren saberlo entonces perfecto nadie se le ocurre hacer esa pregunta me pareció muy extraño pero me gusta igual porque no están interesados tanto por las notas en este caso este trabajo que vamos a realizar solamente se evalúa de manera formativa como logrado medianamente logrado o por lograr ya sin embargo la idea es que igual usted lo haga bien ya que usted aprenda que adquiera esta herramienta que sean muchas cosas que mencionamos hoy día las aprendió por primera vez no sé como lo del candado de las páginas web como no utilizar wikipedia quizá algunos lo sabían otros no todas esas cosas nos van a ir ayudando al momento al momento de realizar este trabajo o cualquier trabajo que usted le pidan durante su época escolar o universidad etcétera todo esto lo que estamos hablando ahora les puede ayudar ¿ya? Joel el Benja se está intentando meter pero no puede churras pero ya estamos terminando la clase así que trate de avisarle al Benja que más o menos lo que hicimos Joel si te pido esa ayuda explícale en qué estábamos y que después busque la clase en el canal de youtube para que la vea y entienda lo que vamos a hacer mejor ¿ya? chicos no sé si hay dudas comentarios con respecto a la actividad o algo ¿no? ¿nada? ¿todo claro? ¿sí? super bueno entonces me despido niños nos vemos ya el día viernes durante insisto estos días descargue los compañeros que no tienen descarguen este powerpoint en su celular en su tablet o computador y busquen información sobre su personaje ¿ya? pueden guardar las páginas hacer un resumen de lo leído para que el día viernes simplemente hagamos nuestra presentación bueno los dejo niños que tengan una buena semana y nos vemos el día viernes chao chicos que estén bien igual